La joven promesa de la salsa ya está aquí ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo Y haber perdido la opción Anda y dime por favor ¿Cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime y sin ningún temor Que yo atento esperaré Dímelo cariño que me estoy muriendo Que yo te quiero a ti Dime cariño yo te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor de esa loca tentación Que voy sintiendo por ti Dime cariño yo que me estás matando Anda mamita y si Dime cariño yo te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdrá un cielo azul? Si un día le faltas el sol ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es su condición Regalarme una sonrisa Regalarme una sonrisa Como una rosa sin sol ¿Cuál primavera sin flor? Mi corazón que no llore Si le quitan su razón ¿De qué tamaño es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? Si es muy grande para mí Me pregunto cada vez Dímelo cariño que me estoy muriendo Anda mamita y si Dime cariñito que lo estoy pidiendo ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdrá un cielo azul? Si un día le faltas el sol Dime cariño que lo estoy pidiendo BCM Records Con sabor fuerte la paloma de Río Mila Fuerte los aplausos Qué lindo Qué lindo, qué lindo Directo desde San Pedro de Ioc